Porque esto es para lograr la paz. La paz no es aguantar, la paz es respetar y hacerse respetar. Y cuando se conculcan todos estos derechos que yo he mencionado, se atropella al pueblo y cuando se pretende engañar a los ecuatorianos, eso no es hacer la paz, eso es lo contrario. Esta marcha busca la paz, porque será ordenada, pacífica, multitudinaria, sí, contundente también, para que su santidad venga precisamente en paz. La paz es espiritual, la paz no es la esclavitud a los que otros están acostumbrados. Hasta las bestias protestan cuando se les den el lomo. Los seres humanos no somos animales, tenemos que ser tratados en democracia con respeto. Quien quiere respeto primero debe aprender a respetar. Así que por la paz también hay que salir a la calle. La paz es espiritual.